Tenemos Ranked, señoras y señores, y es contra otro otomano. Entonces, bueno, mi experiencia me dice que esto como contra Estados Unidos se podría ir perfectamente a Imperial. Podríamos irlo preparando ya, si no me presiona fuera de lo normal. Pues eso, una quinta edad con un Barazis, suporteados por jinetes arqueros. Creo que estaría bastante bien, así que eso será lo que hagamos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Puesto comercial, cuanto antes que sea es una ventaja, vamos a plantarlo bien rápido. Tito Kili. Anda, pero si es MGAO, pero si es suscriptor. Además, suscriptor con el primer clan, con el clan número uno. Habrá visto ya mis vídeos de otomanos y estará... Vamos a jugar otomanos. Esto es lo malo, tío. Esto es lo malo de hacer vídeos. Pero bueno, o sea, en parte ya sabe mi estrategia, pero lo malo es que tiene que hacerla mejor que yo. Entonces... Yo ya llevo aquí unos días viciándome con esto. Vamos por aquí. Vamos a meterle un tiraco a este... Kabum. A ese hipopótamo. Y luego me hago este zorro del desierto. Fuera, fuera. Ahí está el hipopótamo. Bien. Ranked, ahí lo tenemos. A ver, puede ser que tenga alguna estrategia distinta. Pero me extrañaría ver, pues, una... Baraja que no sea parecida a la que llevo yo. Ya veremos. Vamos a ver. Bueno, pues ojo. Cuidado, ¿eh? Este viene rush. Este viene rush, clarísimamente. O sea, cero dudas. Vale, pues vengo de una defensa épica. Creo que podríamos montarnos una nueva. Con consejos de Redknack. Número uno del mundo. Podéis buscarle. Es con V. Terminado en K. Redknack. Creo que tiene canal de Twitch. Si no mal me equivoco. Él me recomendó utilizar... La carta de dos defensas fronterizas repetible. Pero también, después de mi último triunfo, le mostré unas imágenes y me dijo... Se te olvidó hacer muro de madera. Un murito. Para molestar. Sin más. Y yo, coño. Es cierto, ¿eh? O sea, me salió de vicio, pero se puede mejorar todavía. Así que vamos a aprovecharlo. Ya digo que aquí... Se trata de ver... Dónde va a plantar la FB. Y de momento lo bueno es que me voy a meter 190 de experiencia con este tesoraco. Esto va a ser ganador, ¿eh? Esto va a ser increíble. Mira. Mira, 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 mira. Yo creo... A ver, yo creo que con lo que tiene de baraja... Salvo que sea un troleo finísimo y el tío coja y salte a tercera... A ver, es que podría ser, ¿eh? A lo mejor me meto aquí varias torres y el tío coja y salta a tercera. Cuidado con eso, ¿eh? No debería. Pero vamos a ver... Vamos a matar aquí a algún macaco. Vamos a ver de momento el taimeo. A ver si me puedo permitir o no... Aquí el tema. Vamos a... A darnos una vuelta. Una vuelta aquí informativa. ¿Vale? Ah... Me preocupa. Eso sí. Ah... Tener la caza aquí empotrada, coño. Mira. Aquí tenemos todavía más tesoros de alimento. Podríamos meternos esto. Vamos a por 700 de monedas. De momento he pasado antes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger ya de ya esta madera. O sea, mientras yo esté con una edad de ventaja... Eso es bueno. Eso es bueno, gente. Creo que me voy a enviar 700 de monedas. Y luego... Un pico de... Para los destacamentos. Vale. Otro tesoraco. Pues mira. A ver, total. Hemos pillado un tesoro muy bueno de experiencia. Podemos permitirnos enviarnos los destacamentos. Incluso... Eh... Sin conocer si realmente nos va a arrusear. Yo recojo esto. De puta madre. Vamos, mira. Vamos a tercera. Sin piedad. Hostia, es que hay todavía más... Más tesoros interesantes. Y me los quiero hacer. A ver si puede ser. Y qué bueno. Ahí está. Es que me puede hacer un rush muy duro, tío. Vale. Podría mandarme incluso varias veces el tema. Ahí está. Con esto nos defendemos. Vamos a muerte, eh. Vamos a... Dejar otro más de estos. Es que, ¿dónde coño estará? ¿Dónde coño estará? Porque no le veo. Además, en cierto modo, los edificios nos devuelven la experiencia. Porque luego generan experiencia a la hora de ser construidos. De momento ahí estoy. Pasan a tercera. Vamos a ver. Otomano contra otomano. Bueno, de momento no veo nada aquí de... De destacamentos, enemigos o cuarteles o lo que sea. Vale. No me han mandado la madera al final. Me voy a mandar directamente mil. De hecho me viene de puta madre porque me había gastado lo anterior. No se habría sumado con 700 unos mil de madera. Y... Y de momento... Pues estoy en tercera. No hay fallo. Tendré que echar un vistazo a ver qué coño está haciendo. Aquí el pavo. Tiene nativos, curiosamente. Vale. Vamos a intentar a ver si podemos gerdearnos todos. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Viene de lejos, ¿eh? Viene de lejos. Menos mal que ya venía yo... Espérate. Voy a comprar ahí un poco. Voy a enviarme todavía defensas de tercera. Ya está. Ya está. Ya está. Mira, aquí tenía el cuartel. Aquí lo tenía. Vale. Pues nos defendemos. Ha hecho más a Ejenízaros en segunda edad. Ahora voy a fortificar esto y aquí no entra ni Dios, ¿eh? Aquí no entra ni Dios. Al final... No lo tenía del todo seguro, pero sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está el pavo. Nada, nada, nada. Aquí tenemos esto. Hacia atrás un poco más esto. No, cuidado. No, 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 no. Si te metes aquí... No vas a salir vivo, ¿eh? Quémame lo que quieras. Quémame lo que quieras. No vas a salir vivo de ahí. Sí, 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 sí. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. No quieres tú, Nina. Toma. No, 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 no. Venga. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Sigo sacando madera. Lo que sea que me quites, lo saco de vuelta. No hay fallo. Vamos a estar pillando algo más de maderingas. Venga, a por madera. Ya está. No tenía nada que hacer aquí. O sea, eran, pues eso, cinco destacamentos fronterizos ya. Porque se ha cargado uno, que si no... Nada, nada, nada. Aquí se puede más bien olvidar. Y si encima va, pues eso, infantería. Que le veo ahí muy rollo infantería y tal. A ver, bueno, cuidado, 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 cuidado. No hace falta, no hace falta sacarse cañones. Tiene milicia de Arodi de Somalia, así que tampoco nos beneficia el... El que se ponga aquí... A enfrentarse a cañones. Porque eso es justo lo que él estaría buscando. Bueno, vamos a ver si podemos sacarnos todavía más alimento. Joder, macho. Ahí está con todo. Ni de coña. Ni de coña, olvídate. Esto es una puta fortaleza, chaval. ¿Vale? Te puedo meter todavía las milicias, pero... Nah. El mercado ahí, pues claro, un poco difícil de defender, ¿no? Pero... ¿Qué rentabilidad le vas a sacar a eso, amigo? No. Te voy a sacar algo de milicias. No sé si llego a disparar desde aquí. Yo creo que no. Vale. Las puedo sacar de poco en poco, ¿eh? No hay prisa. Hay de todo menos prisa. Te veo con muchas ganas de comer polla. Buah, chaval. Está perdiendo una barbaridad, ¿eh? Está perdiendo una puta barbaridad. No, no les da la cuenta. Es que esto está demasiado fortificado, tío. ¿Qué vas a hacer? Sí, ese es el punto débil. Ahí desde el flanco. Pero así te disparo con todo. O con la mitad. Es que es demasiado. ¿Vale? Correcto. Correcto. Nos venimos con esto. No, no, no va a caer. No, no, no va a colar, tío. ¿Estás desesperado ya o qué? Ya no sabes qué hacer con esto. En segunda no puedes hacer nada. Contra esto no puedes hacer nada en segunda. Necesitarías cañones, tío. ¿Estás insistiendo? Pues insiste. Yo creo que ya ni me sacaría milicias. Gigi, Gigi. Lo intentaste, bro. Ahí está. No me ha dado tiempo a meterle el murito, ¿no? O sea, habría entorpecido más haberle metido un poco de muro y tal. Pero, pues eso, me ha tocado muy de sopetón el ataque de este pavo porque no lo veía. Le estaba escauteando, le estaba escauteando. No encontraba su FB. No estaba por aquí. No estaba por aquí. Y me encontraba el cuartel aquí. Y para cuando me lo encontré ya me venía una masa de genis. Y, bueno, sí que se ha pillado este puesto comercial desde el cual sacaba algo de nativos. Ha intentado penetrar. No había puta forma. Con una buena defensa, en segunda no puedes entrar. Así de claro. O sea, tendrías que hacer, no sé, magia, ¿vale? Y tremendo, ¿eh? Tremendo. Ahí lo tenéis. Me encantan estas partidas. Me encantan estas partidas. A mí defender me la pone súper dura. Y, nada, otomanos contra otomanos. Yo pensaba que esto se iba a alargar, que esto se iba a imperial. Pero, pues eso, tenía una baraja totalmente dirigida a segunda con un montón de cosas. O sea, envío de 700 de madera, 600 de madera. Tenía los epzones estos también. Tenía 5 de genis, 7 jazaps. O sea, tenía realmente para sacarse un montón, un poquito de todo. Y auxilios de asedio, pues, o venía con azaps o venía con el genízaro. El genízaro, pues, lo que tiene es que aguanta bastante bien. 215 puntos de golpe en segunda edad, es la leche. Pero es eso. O sea, el tío se acercaba mínimamente y le caían 1, 2, 3, 4 disparos. A lo mejor una cosa así. Si no le caían los de estas dos torres y esto, le caían dos centros urbanos y tres destacamentos fronterizos mejorados. Eran, pues eso, 45 de daño. Unos 150 de daño. Era cada pocos segundos, pum, uno muerto. Y otro muerto. Y otro muerto. Y otro muerto. No genera recursos a ese ritmo en segunda edad ni de puta coña. Un saludo. Nos vemos pronto con más.